Ahora tenemos las seis de la mañana, cincuenta minutos, seis cincuenta, Elizabeth. Sí, señor, precisamente nos vamos con nuestro reporte Panorama Nacional para el día de hoy. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al Panorama Nacional a esta hora del día. Comenzamos. Los candidatos presidenciales dieron por finalizadas sus campañas en Colombia. Liz Castrellón. Ayer se cerraron las campañas presidenciales en Colombia y en la plaza de Bolívar, Germán Vargas Lleras y su fórmula vicepresidencial, Juan Carlos Pinzón, cerraron con broche de oro. El próximo gobierno va a tener unas enormes responsabilidades, no solo frente a los temas económicos y sociales. El próximo gobierno va a tener que lidiar con el problema que tenemos con Nicaragua. La fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón, reiteró su amor por Colombia. Mi amor por Colombia se refuerza cada día más y compromiso con la patria. Y siempre viene a mi memoria los soldados y policías que perdimos, esos que nos quedaron heridos, esas familias con las que tengo un deber para el resto de mis días. Y comienza la cuenta regresiva para las votaciones presidenciales del próximo domingo 27 de mayo. Hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente inicio de semana. Hasta pronto.